Vallenar, provincia del Huasco, con 52.000 habitantes, hace noticia durante las últimas horas. En esta casa del sector centro de la ciudad vive la familia afectada de amenazas producto de la confirmación de COVID-19 de parte de sus integrantes. Hoy, uno de ellos rompe el silencio acusando total abandono por parte de las autoridades de la salud. El Ministerio de Salud no optó sobre ningún protocolo, nos dejó solos. No recibimos llamados hasta solamente la confirmación de los casos. Y ninguna insistencia. Nosotros llamamos a Ceremi para que nos pudiera guiar en cinco oportunidades. Esas cinco oportunidades están registradas a través de su sistema de Salud Responde, en el cual exigimos respuestas, pero no nos contactaron. Hasta ahora, media tarde, que no han contactado autoridades para brindarnos su amor. Este joven tiene 23 años y es parte de la familia. Arrojó negativo. Acusan que desde el Hospital Provincial del Huasco se filtró la información, que terminó incluso con amenazas de incendio en su hogar. Tuvimos suficientes amenazas, trapezalias, porque nos querían incendiar la casa, con apideramiento. Y fueron a través de Facebook que no correspondían, solamente por falta de ética del profesional del Hospital de Vallenar, que no tuvieron suficiente cordura a difundir suficiente información privada. Todos actualmente estamos teniendo problemas y en esta casa los resultados no todos fueron positivos. Habíamos personas negativas de coronavirus. Entonces exigimos al hospital que sea responsable sobre esta falta de ética de parte del personal del Hospital de Vallenar. Y solamente en ese hospital, en ese lugar, en ese mismo momento, se reveló información que solamente habíamos dicho allí. Porque nosotros ya teníamos una cuarentena previa a esto, ya llevábamos tres semanas dentro del hogar sin salir. Entonces se filtra una información solamente que se había dado allí en el hospital, para luego nosotros llegar a la casa. Durante el día ya recibimos supuesto información que se había enterado que nosotros no habíamos dirigido al hospital. Y al otro día, cuando despertamos, el día 21, el día martes, despertamos con lluvias de audios de WhatsApp, donde se habían filtrado información de nosotros, donde andan la indicación de dónde vivimos, de dónde recibimos, de la cantidad de habitantes, sobre roles laborales. Entonces eso nos trajo muchas complicaciones. Fue el concejal de Vallenar, Víctor Isla Lutz, quien se contactó primero con la familia e hizo la denuncia por redes sociales. Señala que prestarán ayuda a la familia, incluso iniciando acciones legales contra quienes hayan levantado las posibles funas. Vamos a lamentar la actuación de la gente. Esta familia es una víctima más de esta enfermedad que tiene a todo el mundo complicado, no solamente a Vallenar o la región de Atacama o el país, sino que es todo el planeta el que se ve involucrado en esta pandemia. Condenarlos drásticamente, repudiarlo desde el fondo del corazón, este tipo de hechos que no pueden sucederse ni en Vallenar ni en ninguna otra parte de nuestro país. Esto es repudiable. Nosotros como municipio vamos a poner todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance, a disposición de la familia, para perseguir a estas personas que sin ningún criterio intentaron atentar contra la integridad de la familia. Ahora, un doble cariz. Vemos a la familia, por un lado, que tiene un problema de salud que los aqueja a ellos, a su núcleo familiar y otro problema que se produce a raíz de este hecho y también de la condena a través de las redes sociales que han sido salvajes. Las funas han sido salvajes, la utilización de imágenes incluso de menores de edad, lo cual no se puede permitir bajo ningún aspecto. La provincia del Huasco era la única zona en la región sin contagios y hoy ya son cuatro y una familia que acusa abandono del gobierno y poca generosidad de los habitantes de la ciudad de Vallenar.